Continuamos con más información, esta vez internacional, el FBI confirmó que investigará una posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, que pudo haber beneficiado al presidente Donald Trump. El FBI confirmó por primera vez una investigación sobre los intentos de inferencia rusa durante la carrera presidencial estadounidense. He sido autorizado por el Departamento de Justicia a confirmar que el FBI, como parte de nuestra misión de contrainteligencia, está investigando las acciones del gobierno ruso para interferir en la elección presidencial de 2016. Y eso incluye investigar la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados con la campaña, Trump y el gobierno ruso, y si hubo cualquier coordinación entre la campaña de Trump y acciones rusas. Previa a la audiencia, el presidente estadounidense calificó de noticia falsa las acusaciones en su contra sobre una supuesta colusión con Rusia. El mandatario se defendió a través de sus acostumbradas publicaciones en Twitter y alegó que el exdirector de Inteligencia y otros afirmaron que no hay pruebas que incriminen su equipo de campaña. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. La canciller alemana Angela Merkel amenazó con prohibir a los responsables turcos participar en actos electorales en Alemania, tras nuevas acusaciones de prácticas nazis formuladas por el presidente de Turquía contra su persona. Las apariciones de políticos turcos en Alemania solo pueden tener lugar sobre la base del respeto a los principios del derecho constitucional alemán. El gobierno se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias, incluida la revisión de los permisos. Angela Merkel responde así a las acusaciones de prácticas nazis proferidas directamente contra su persona por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Señalamientos que iniciaron con las quejas del mandatario por la anulación de actos a su favor en Alemania y otros países de Europa Occidental. Cuando los llamamos fascistas nazis, ellos se sienten incómodos. En Europa ellos se manifiestan juntos en solidaridad, especialmente Merkel, pero emplean en este momento medidas nazis. ¿Contra quién? Contra mis hermanos turcos en Alemania. Las relaciones bilaterales van de mal en peor, mientras Erdogan busca votos a favor de un referéndum que de aprobarse en abril reforzaría sus poderes con una reforma constitucional. Sus denuncias agitan la política europea, donde la extrema derecha busca alzar vuelo. Para Merkel, las comparaciones con el nazismo deben acabar. Continuamos con más información. En este momento, el Papa Francisco se reunió con el presidente de Ruanda en el Vaticano en una declaración posterior al encuentro. El pontífice pidió perdón por la actuación de los miembros de la Iglesia implicados en el genocidio de Ruanda del 1994. Durante un breve encuentro a puerta cerrada con el presidente ruandés Paul Cagame en el Vaticano el lunes, el pontífice expresó la solidaridad de la Santa Sede con los 800.000 muertos de la masacre, casi un tercio de la población del país. La Iglesia Católica fue acusada en varias ocasiones de apoyar al régimen extremista Hutu y de haber participado en la difusión de la ideología colonial que llevó a las matanzas contra la minoría tutsi perpetradas en menos de 100 días. Varios sacerdotes y monjas fueron juzgados por su participación en el genocidio, en particular por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El Papa había ofrecido en 2014 el apoyo de la Iglesia Católica a la reconciliación en Ruanda en ocasión de los 20 años de genocidio. Una carta firmada por los nueve obispos del país reiteró el pedido de perdón el 21 de noviembre pasado. El gobierno ruandés dijo que el encuentro tiene espíritu de apertura y respeto mutuo, pero considera que el pedido de perdón local no es suficiente por los crímenes cometidos y advirtió el lunes que aún hay personas en la Iglesia que protegen a los autores del genocidio. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta Buenas noches a todos ustedes, otra vez de Noticiero Guatevisión le informo las condiciones del clima de mañana martes donde tendremos ambiente cálido al mediodía, el descenso bastante significativo durante la noche en los departamentos situados en el altiplano occidental, tenemos ingresos de viento norte, cielos completamente despejados y eso es lo que permite pues este descenso de temperatura. Condiciones generales del clima, según nos ha informado el INSIBUME, persisten los cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional, las temperaturas máximas y mínimas, como les he informado, bastante frío a lo largo de esta noche y madrugada, un grado centígrado en Quetzaltenango, cero grados en Totonicapán, cinco grados en Guahuetenango y San Marcos, diez para Sololás, Catepeques y Chimaltenango y doce grados para la ciudad de Guatemala. Los departamentos situados en la costa sur con cielos completamente azules y temperatura mínima de veintidós máxima que podría alcanzar los treinta y cinco grados en Chiquimula y en Zacapa entre los dieciocho a los treinta. El progreso con una máxima de veintisiete, máxima de veinticinco para Jalapa. Vamos a tener la costa de Jutiapa con máxima de treinta y siete, de treinta en Petén, veintidós en Quiché, veintiuno en Las Verapaces y veintiséis grados en el departamento de Izabal. Así que recuerda que tiene que abrigarse. Vamos a tener más información del clima para todos ustedes cuando finalice pues la emisión de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Los espero. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó Muchas gracias Marisol. Vamos nosotros a una pausa comercial. Al menos dos niñas quemadas corren el riesgo de ser amputadas por la gravedad de las heridas. Continuamos. ¡Gracias!